Bienvenido a Cryptos con Mike. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Aptos y lo que vamos a ver es si Aptos desde el punto actual, cercano a los 17 dólares, todavía tiene potencial de crecimiento en precio para el próximo mercado alcista. Simplemente para repasar y poner un poco de contexto, vemos que Aptos llegó a lo cercano a los 3,2 dólares por moneda y casi alcanza los 20 dólares por moneda, esto en un lapso de tiempo muy curto. Actualmente Aptos se encuentra en un precio por moneda de unos 17 dólares. Pero antes de pasar a los cálculos para ver si será una buena inversión a largo plazo para el próximo mercado alcista, hay que tener dos cosas claras. Una cosa es que un proyecto de criptomonedas, una blockchain, tenga potencial, ya sea por su tecnología, por su marketing, por sus partners, por los inversores iniciales de ese proyecto y otra cosa es que eso se vea reflejado en su moneda. Porque hay que tener en cuenta los tokenomics de esa moneda y eso es lo que vamos a tener en cuenta también para hacer esta previsión de precio de Aptos y ver si tiene todavía potencial de crecimiento. La primera vez que analicé Aptos, porque llevo analizando Aptos desde antes de que saliera la moneda, no había unos tokenomics claros. Ahora en la página web oficial de Aptos han puesto esta gráfica para poder ver aproximadamente cómo sería la liberación de supply de su token. Entonces lo que vamos a hacer es un cálculo a partir de los tokens que habría liberados en Aptos en enero de 2025. Que como digo, sería para mí, desde mi opinión, un punto álgido de mercado alcista. Entonces, tomando como referencia me saldrían aproximadamente unos 550 millones de monedas. Voy a tomar como referencia unos 600 millones para redondear al alza. Entonces vamos a hacer varios cálculos comparando para que cada uno saque sus conclusiones y en función del riesgo que quiera asumir o en lo que confíe en este proyecto, tome unas referencias u otras. En este caso, el primer cálculo va a ser comparando Solana con el máximo de capitalización que tuvo, que tuvo cerca de unos 75.000 millones de capitalización. Entonces vamos a la calculadora. El cálculo sería 75.000 millones de capitalización entre unos 600 millones de monedas de Aptos que habría en ese momento en circulación. Y nos sale que cada Aptos podría alcanzar un precio de 125 dólares. Que desde el punto actual, que está en unos 17 dólares, pues dividimos y nos sale que estaríamos multiplicando nuestro capital por 7,3. Ahora que vuestra opinión de Aptos es que no tiene tanto potencial o queréis ser un poco más prudentes porque realmente estamos apostando a que llegaría a estar al nivel de Solana, lo que es mucho decir, pues vamos a hacer un cálculo sobre la mitad. Digamos que alcanzara una capitalización de unos 40.000 millones y lo dividiéramos entre unos 600 millones de monedas en circulación de Aptos. Y nos sale que alcanzaría un precio de 66,6 dólares por moneda de Aptos. Que si lo dividimos entre el precio que tiene actualmente, que sería de unos 17 dólares, estaríamos hablando de que multiplicaría por 1x4 prácticamente. Pero aquí hay que tener varias cosas en cuenta. Para empezar, que una rentabilidad de 1x4 o 1x7, desde mi punto de vista, no es algo atractivo para mí, para el riesgo que estaría asumiendo. Igual para ti, si quieres atractivo, entonces si quieres invertir, invierte en Aptos. En el caso de, por ejemplo, mirando el histórico de criptomonedas, si nos vamos al 14 de noviembre de 2021, que sería muy cercano al pico alcista que hubo, podemos ver cómo Solana en ese momento estaba en el top 5 de criptomonedas. Estaba con cerca de los 75.000 millones que hemos calculado. Y era el top 5. Lo que quiero decir es que tengáis en cuenta que es muy complicado alcanzar esas capitalizaciones. Pues si es que nos queremos ir a la mitad de capitalización que hemos calculado para ser más prudentes, estaríamos hablando de estar en el top 8. Que sería un poco menos de lo que llegó Polkadot en los momentos álgidos del pasado mercado alcista. Entonces, pero tú igualmente piensas que Aptos es un digno competidor de Solana, cosa que no lo sé, quizás sí lo sea. Pero te diría, ten cuidado porque el tema de tener muchas transacciones por segundo de rapidez es un tema muy competido. Hay muchas blockchains que buscan lo mismo. Y entonces, seguramente, si estás muy metido en Aptos, me puedes decir que tiene unos inversores iniciales muy buenos y podrás buscar cosas muy positivas de Aptos, con las que quizás esté de acuerdo. Pero tienes que tener en cuenta el enemigo principal de Aptos, que es SUI. Entonces, incluso pensando que Aptos pueda estar por encima de su competencia, en algunos aspectos, tienes que tener en cuenta SUI. Porque SUI es muy similar, tiene los mismos inversores iniciales, tiene características muy parecidas, bueno, el lenguaje es el mismo, es SMOOF. Y además, aunque son aspectos técnicos que yo no puedo entrar en profundidad, parece ser que, desde un punto de vista de transacciones por segundo, SUI tendría cierta escalabilidad más que Aptos, por lo menos en lo que es el papel. Luego, en la práctica ya veremos cuándo los dos funcionan mejor. Pero debes tener en cuenta de que no es que Aptos sea único, sino que tiene un competidor muy parecido y, por lo tanto, no está tan claro que Aptos vaya a ganar esta competición, sino que podría ganar SUI o bien podrían los dos co-compartir esas posiciones. Entonces, la conclusión que yo saco, personal, es que para mí no me compensa entrar a estos precios en Aptos. Aún así, no se puede descartar de que Aptos pudiera superar esos precios, porque imaginaros que el bullrun, no todas las monedas van a la par. Entonces, aunque es verdad que hay momentos de pico en el que muchas monedas alcanzan capitalizaciones muy altas, hay monedas que van independientes. Imaginemos que Aptos resulta que empieza un fomo enorme en Aptos antes del resto de monedas, cuando todavía tiene menos tokens en circulación, podría quizás superar esos precios que he dicho de 125, de 66 y irse a mucho más. Esto no se puede descartar. Pero, como digo, tendría que ser seguramente en fomo extremo y además que fuera momento previo los tokens que hemos calculado en circulación, que serían de unos 600 millones. Quizás con menos tokens en circulación sí podría alcanzar precios más altos. Entonces, si tú lo que buscas con Aptos es hacerte una rentabilidad de 1x4, 1x7 y crees que tiene potencial, que yo personalmente también creo que tiene potencial, y quieres invertir, pues perfecto. Puede ser una buena inversión. Si esperas rentabilidades más altas que eso, yo tengo mis dudas. Evidentemente me puedo equivocar, pero personalmente yo que espero rentabilidades más ambiciosas, no me parece una inversión adecuada. Lo que no quiere decir que no encuentre dentro de Aptos una colección NFT o unos tokens que salgan en Aptos o unas plataformas descentralizadas con su propio token que me parezcan buena inversión y vaya a invertir y a utilizar Aptos o para hacer algún tipo de estrategia de finanzas descentralizadas. Eso es un tema aparte y puede haber ahí dentro muy buenas rentabilidades con algunos proyectos que vayan saliendo dentro de su ecosistema. Pero como moneda de Aptos, desde mi punto de vista, no es la rentabilidad que yo esperaría y por lo tanto prefiero usar mi capital para otras cosas. Bueno, hasta aquí el vídeo. No quiero desanimar a nadie. Simplemente doy mi opinión personal de capacidad de la realización de Aptos. También os diría que si os gusta Aptos, os miréis SUI. Actualmente está en Testnet, pero pronto en principio debería salir el token y creo que es un proyecto que también tiene mucho potencial. Entonces, si os gusta Aptos, también le echaría un ojo a SUI. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!